Bueno gente soy Juan y estamos en un nuevo capitulo de Pokemon Platino Vamos a continuar donde lo dejamos Como dije en frente a cámara hice estas peleas Porque eran dobles y pues Bastante borridoras Asi que lo hice rapidito Y mira Este cuando tengamos Todas las entradas Mejor dicho cuando ganemos La liga y ya sea ahora Hacer Dentro del postgame Nos doblamos donde el Vale No recuerdo si hay algo En la ficha entrenador si nos da algo Pero pues bueno Ahí esta Vale Méteme Es Fuku Respandor Ah no espacio raro Pues espacio raro lo que hace es si el Pokemon es mas lento Pues es mas rapido Y todo eso Si es mas pesado pues mas liviano y toda esa mierda Asi que nada el otro mundo Vale y lo remolino Preciso estoy ahi capturando mi Legendario Y bueno creo que aqui podemos curar Ahí esta Ahí esta Curamos porque he necesitado curar Por los PP's Y listo A ver que nos encontramos por aca Parte amarilla Genial Bien mas combates Joder Es que los combates no paran Vamos a ver asi A ver todavía no hay cambios en el layout Pero Pues Yo creo que ya para el siguiente capitulo Creo que ya todo el equipo estaria un Digamos bien leveleado Y Y todos evolucionados yo creo Creeria yo Entonces pues Eso seria lo unico Y A ver si podemos hacer el gimnasio En este capitulo Espero que si Creo que hay un evento por medio Pero creo que es al finalizar el gimnasio Vale Esto va a esperar a ver Bien Bien Ok Genial Vale Otra pelea Igual la iba a hacer pero que es Ya me dio de la gran mierda Asi que me ahorro tiempo Ok Vale Genial Bien Vamos a ver Vamos a ver entonces Por aqui no hay nada No? Creeria que no Ok Y este tipo pues No nos da nada A ver este Este si A ver Que algo todo sea muy limitado No? Pues lo que no tenemos surf Ni nada Y cuando tenemos surf Ya me va a pereza explorar Todo lo que no se ha visto Pero bueno Yeros No me importa porque El rayo Le va a destruir Ahí esta 1200 El ramarai Yo creo que es un rayo Para asegurar De tomar un golpe Y no hacer muy largo eso Vale Creo que aqui hay un objeto Eso que es Ajá Algunos pokémos salvajes Miran mal a los que vayan con humanos Afirman que los pokémos atrapados Han olvidado la naturaleza Pero se trata de una visión equivocada Lo que pasa es que ya no han conocido A un buen entrenador Alguien como Juan Bama O... Luz Rey Te amo Grande Luz Rey Creo que aquí ya no tengo golpe roca Cierto Hijo de puta Para ese objeto Mordisco Creo que es siniestro No? Bueno No me importa Vale Vale No me importa Creo que aquí hay No hay nada Creo que podemos seguir Creo que no hay ningún objeto ahí No se ve nada Así que vamos Ok No dice nada Ok Mira eh A ver no llego el poquito El más indicio de rocaleo Y tengo que quedarme aquí esperando Menudo rollo No Bien Bien ¿Qué hacemos? Voy y capturo el... El Toxicrobat ¿Qué dice la people? Yo creo que sí eh A ver tampoco se agrandan muchos tampoco Vale ¿Esto es por tiempo también? ¿O por...? Aquí también se puede conseguir El Wooper Y... ¿Qué sale? Mejor dice... Oye, si a favor no No, claro Sí, sí, sí Una local cultural Y se atrapa A la primera Ajá Vaya, vaya Tan rato, ¿no? Vamos a ver... Vivaré él, no Vivaré él, no No... No, no... No, far igual no... Tío, ahora sí... Ahora sí... Voy a decir, ahora sí capturo otra vez No hay objetos de mierda Pero pues Yanma Podemos hacer un Yanmega Pero nada Yanmega tampoco es que sea la gran cosa Tío, ¿qué como hago para conseguir un caofón? Supuse que era por acá Ahora veo que no Un tanque Aunque tan grove es bueno Es un buen tanque Pero Tío, no va a aparecer Es que aquí no aparece Y yo si fumo Yo creo que aquí no aparece este tipo Se supondría que aparece aquí No, es un pantano Eso es un sapo Una rana No sé qué es mierda Se acabó No aparece Te voy a matar algo No, no, no Aparece Vamos a comer una mierda Entonces Vamos a ver Por eso es un patano Por eso es un patano A mi me la quita La puta Luda Baja 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 Ok Ok Vale, entonces estoy mal Ah De noche se aparece acá ¿Ya no estamos de noche? Bueno, Scrupy, ¿qué tipo es? Scrupy solamente aparece en el día Me cago en la puta Mal día, eh Mal día para venir acá Escogí mal la hora, mejor dicho A ver, hay más Pokémon Pero pues Yo quería esos Con cualquiera de los dos me conformo No va a aparecer A ver, Scrupy solamente aparece aquí No va a aparecer, tío Ya me han aparecido todos los que Todos los que he visto Scrupy Cuidado Por favor Bien ¿Mole qué se va a llamar? Senji Ok Senji Uy, bueno Que la cago Senji Genial Bueno, yo creo que me va a caer con Scrupy entonces Pues lo que no salió El cojo Y este nunca lo tenía Nunca lo tenía Así que Así que ¿Por qué no intentar? ¿Por qué no tenerlo? Lo voy a tener Vale, retirar Sí, nos retiramos No fue Ninguna Perdera de tiempo Voy a curar Curamos Curamos Venga Scrupy Vente por mi equipo Bro Vamos a morir Es que claro Scrupy ¿Qué tipo es? Ah, veneno Bicho Francotirador Potencia los momentos Que se vuelven críticos Ostras A ver Llema los ataques Obviamente Porque pues Tenía el 28 Y eso Pero ¿Y por qué son Scrupy? Pero Nada mal Nada mal Mira Bueno Creo que ya Bien Vamos a darle hasta el 30 Y es que no sé Ni en qué nivel Evoluciona Es más No sé ni cómo Evoluciona Este tipo No sé cómo Evoluciona Scrupy Picadura Ojo Ojo Pejito Está prendiendo ya Buenos ataques Picor es buena Creo que todos los bajar Ya el 35 Una vez Creo que sí Salmuera Upa Salmuera Es especial Picotazo Ya picotazo Ya se pierde un poquito Para mierda No queremos No queremos al Isaac Vale Mostafa también al 35 Yo creo que bien Y está Raptor Yo creo que ya va a ser Star Raptor Derribo No No quiero prender Derribo Ahí está Ahí está Raptor Aquí en el nivel De la evolución Entonces Scrupy Al 40 Es más No sé si es por nivel Es porque sea por nivel No Pero se necesitaré Cambio Porque ahí sí Me pego un tiro Por algo que podemos quitar Es con carro Yo creo que Respiro Yo creo que Respiro Ahora sí Pero pues Venga Dejámoslo en el 34 Por eso que con el gimnasio Va a subir otros Ahí dos nivelitos Senji Bueno pues Senji También no evoluciona ¿Qué más le podemos dar? Creo que hiperrayo Con la evolución Bueno ya veremos Que le voy Al pobre Ya veremos Que le voy Bien Ay verdad que antes Del gimnasio Hay una pelea ¿Cierto? Cierto 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 Ay como una madre Uy Por eso es que siempre Me choco contigo Pues no lo hago posta ¿Qué te cuentas man? Poniendo a punto Tu equipo Pues la verdad Que sí Poniéndolo ya Al pelo Hay un pelo Vale Estará bien Ok Espera que el cuadro De prosa me lo suben Porque sí Joder puta De los sinalticos Les tocaba Vale Dejamos la velocidad Porque para lo normal Hago un poquito más de daño Genial Pues mira Obviamente Mustafa Ya vio el salto Del calidad Que necesitaba A ver Creo que ya En serio Si estoy jugando Enloque Un bronzo Es bastante bueno Bien Un salmora Y para tu casa Grutter Pues Usamos a Pai Con lanzallamas Ari que tal Maneja ese ataque especial Que no lo revise bien Espero que bien Bueno el 36 también Me llaman No saco ni de ventaja Tampoco Pues es Vale Le llaman más Ok Ok Bueno Se resiente La quemadura Antes de ello Me vamos a curar Para no tener Que volverme En el centro Pokémon Y ya La quemadura La matar La quemadura La matar Me cago en su puta madre Dios mio Vale Weasel Pues Vamos con Vamos con Flash Vamos con Rallo Bien Creo que vamos bien Vamos muy bien Bien Después Vamos a ver Aquí Vale Nada Vale Apenas llegamos Podemos usar Surf Ok Obviamente Para los que no sabían Que el combi macho No puede evolucionar Y la hembra Si Vale Ok Vale Aquí ya sabemos Para recordar movimientos Ok Pues nada mal Obviamente con la escama corazón Ahí está Vale Creo que esto sería todo Ok Por aquí Ok Vaya cauca Pues nada mal No hay nada más Por acá No Y ya Pues eso Pero Primero Uy Esta no la visite Ah si Primero El gimnasio Ya no ¿Cómo es que era esto? Bueno Creo que igual Tengo que apelar con todos Creo que aquí Si tengo que apelar con todos Espero que no tengan muchos Pues vale Uno Vamos Ay Bueno Ahora dejé Primero Mosa Vale Luego como esta Fierta Ay Se me ha olvidado Cambiarlo Genial Vale Perdón Porque sanado Pokémon Mujer Flash Creo que sería Por acá No No Esperate Ya sé Como es Ajá Por acá Creo que ahí Ya se llena Al máximo Ok Bueno Porque usa ataque Rápido Ya quiero decir Tomes más rápido Un Wingull Que este man Peripardo Peripardo Es lento Es lento Genial Genial Vale Vale Ya metemos por acá Vale Otro combate obligatorio Otro combate obligatorio Ese es tipo Normal Cierto Este ni siquiera Es tipo Somar Somar Resistente Un poco más resistente Bueno No lo mata Dios Vamos a ver con Seiji A ver que tal Contra un Marryl Como lo hace Ostrás Crítico Bueno Porque fue crítico Pero Bien ahí Bien ahí Joder Porque hay nada Ahí está Ahí está Pam 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 Creo que ese ya es El último Vale Otro Wingull Dejame tomar El nivel máximo Creo que Este si lo recuerdo bien 35 36 Entre esos Eso si está seguro Colmillo Rayo Tío Ahí es chispa Colmillo Rayo Genial Shellos Próemulo Claro Colmillo Rayo Muchísimo Mejor Y lo prende Justico Ahorita Genial Vamos a ver Cómo nos va Con el Ah bueno Quiero probar El mordisco Acá No creo Que No No le va a matar Seguro que no le va a matar Pero bueno Vamos Alegre que haya venido No suelen desafiarme Menudo Si Estás frente al monumental Líder del gimnasio Siot Pradera Manantio El destructor Les podemos afrontar En aguas bravas Reflotarán Caiga lo que Caiga lo que les caiga Y te hundirán En el cielo La victoria será nuestra Zangemos la cohesión De una vez Quinta medalla Le pudo un platino Este tipo es fácil No hay que preocuparse Este tipo Es bastante sencillito Obviamente con un tipo eléctrico No Y bueno Un tipo eléctrico no Aquí no tengas con un Pikachu Voy a poner un manual Porque vas a sufrir Vale Quadsair Bueno Gustafa Lo podemos hacer bien Con Con hierbalazo Aparte que este tipo Pesa bastante Genial Crítico Uff El crítico no le mata Ya digo yo Que el crítico No le mata Vale Aprovechamos Metemos otra vez a Flash Para que vuelva a intimidar Ya que Floatzel Va más por físico Uy 37 Era Uy Bueno Me había equivocado Entonces Vale Pero Tenemos buen nivel Hasta para Hasta para la última Perdón Hasta para la siguiente Bien Bien Si es sencillito Parece que esa vez Ha sido yo Que Perdido el pie Caído el pie Aunque Ha sido Arrollador Combatible Contra ti Toma esto Bien Vente así en acá Y podemos usar Surf Y creo que Nos regalas Almuera Que pues bueno Ya en polio No aprendió Bueno Primplo Primplo Lo acabo de aprender Así pues De ahí mira Eh hola Has conseguido La media de ese gimnasio Que tal Dije El señor Manant Digo El maestro Es un alucine ¿A que si? Pero que es este jaleo Si soy vosotros todos Hola maestro Oye chaval Conozco a tu padre No lo niego Pero no recuerdo Ahorita aceptado Nunca como aprendiz Además vosotros dos No me necesitáis Podéis hacer más fuerte Sin que yo os enseñe algo Eso no importa Lo he elegido como maestro Está decidido Pero eso ahora no importa Se está sucediendo El gordo Alguien del equipo galaxial Alante de la puerta Del observatorio Ha dicho que No se quede una bomba ¿Qué? Nadie toca Ciudad Praia Y sale impune Ahí está De este Evento Estábamos hablando Creo que Bajarlo por aquí Porque Necesito apurarme Tengo que irme Así que Este capítulo Es un poquito corto La verdad Ahí está Aquí tengo que ir Para leer Por lo menos Que ahí se vea Oh La helioporta Eh tú ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué he hecho? Bueno Tenía que mantenerse El paquete que tengo Era una bomba La bomba galáctica Para más señas Así que me dijeron Que pulsar un botón Y eso pues Dios mío Era un panel De un valor incalculable Y bien Lo que nosotros Tenemos que hacer Es seguir Hasta el tipejo ¿Qué pasa contigo? Necesito Corre seguirme Me tienes Vale Bien Lo que vamos a hacer Es seguirlo Y dejar paso Hasta la entrada Del lago Necesitamos la energía Del valle eólico Para hacer esto La verdad es que Solo a un genio Se le puede ocurrir Algo así Por tanto Nuestro líder Que lo ha ido todo Debe tener un genio De la ciencia mecánica Bien Hay que perseguirlo Más Me quito ya ¿No? Aunque lo cierto Es que esta bomba galáctica Es un buen petardo Y con esta precios Y hay pocas cosas Que no podemos hablar Por los aires Me pregunto Que lo que tiene Empezado a hacer con ella Ahí otra vez Ah Hamsun Eres tú Si 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 Pasó una bomba Se vuelve canso Bien Aquí ya Combatimos contra él Si no estoy mal Vale Vale no En este es que Peleamos contra él Vale Aquí ya si Peleamos contra él Y lo dejamos En la entrada Del lago Vale Lo dejamos en la entrada Del lago Y lo continuamos En el siguiente capítulo Y lo dejamos Y lo dejamos Sí porque De un minuto 27 Casi 27 Entonces déjalo por acá No puse que tu chamba Apenas me quedan fuerzas Tendré que decirle al comandante ¿Eh? Quede tiempo sin verte ¿Qué tal con la Pokéx? He venido a estudiar la historia del lago Pero por lo visto No dejan pasar a nadie ¿Sabes tú algo sobre el lago? Dicen que hay una isla junto en medio Y que en ella habita un poco Un espejismo Según las leyendas Nadie sabe Nadie Debe entrarse en su morada Ay verdad Tenía que hablar contigo De otra cosa Eh Juan No es una hermana Si no es una hermana Ay Dios Este tipo es cada vez más loco Es amigo tuyo Tiene más energía que paciencia Eso está claro Bueno Volviendo a lo que te quería decir Un momento Eh sí Sí exacto Junto al café Y la ruta Vale Y aquí Nos da la poción secreta Ahora ya podemos avanzar por allá Pero primero Tenemos que hacerlo en el lago Obviamente Tenemos que hacerlo en el lago Así que Vamos a hacerlo por aquí En el siguiente capítulo Somos el evento del lago Y ya podemos ir hacia Hacia Ese lado donde está Eso se ha ido Para descubrir nuevas rutas Un nuevo pueblo Y listo Y luego después de eso Porque hay que ir por allá Porque allá es donde nos regalan surf Y podemos ir ya por la sexta Medalla Ok Así que nada Yo me despido Espero que os haya gustado Suscríbanse Dele like Compartan Comenten Y nos vemos en el siguiente capítulo Con mucho más Y nos vemos en el siguiente capítulo